Saludos amigos soy Alejandro Javier y ya sabes que en este canal no importa la edad que tengas aquí todos somos súper jóvenes uno de los comentarios que escuché entre algunas personas en esta mañana desde muy temprano cuando salí a hacer mis mandados, mis cosas, ya que es mi costumbre salir lo más temprano posible para así descansar un poco la tarde, aunque a veces es bueno salir en la tarde porque las filas son menos, son más cortas que en la mañana pero bueno los comentarios eran bastante tristes que hacían algunas personas sobre la triste realidad suerte que le tocó a una señora de unos 66 años de edad esta señora pues iba cruzando las vías allá a la altura del kilómetro 7 carretera sur en esas inmediaciones cuando desafortunadamente pues un vehículo la golpeó como resultado pues fue un desenlace mortal la señora lamentablemente no pudo sobrevivir a ese triste y lamentable hecho yo estaba escuchando ese comentario y bueno voy a ver si encuentro algo para traérselo a ustedes mis buenos amigos a ver que si podemos ver mayores detalles sobre eso y después de una breve búsqueda así encontré un vídeo sobre un medio informativo el cual pues hacía este anuncio sobre esta triste realidad yo me pongo a pensar estimados y buenos amigos este cómo es posible que una señora de esa edad de 66 años pueda andar en la calle sola sin ninguna asistencia donde están sus familiares yo no creo se me hace muy difícil creer que una persona mayor no tenga no tenga familia se me hace muy difícil pero vamos a analizar estimados amigos este breve reporte para que tengamos una idea de qué fue lo que sucedió de forma inmediata falleció la señora Margarita Fletes Mucada de 66 años de edad cuando pretendía cruzar la vía en el sector del paso a desnivel las piedrecitas en Managua bueno no fue por el kilómetro 7 carretera sur estamos ya hablando parque las piedrecitas eso viene siendo aproximadamente el kilómetro kilómetro 6 kilómetro 6 carretera sur ahí estamos viendo las imágenes y algunas personas pues están ahí viendo asombrados el triste el triste acontecimiento donde se vio envuelta pues esta señora adulto mayor 66 años estimados y buenos amigos una edad para que para que sus familiares cuiden de ella qué barbaridad momento en que fue impactada por un furgón que se desplazaba en dirección de sur a norte mientras que la víctima intentó cruzar de este a oeste imagínese definitivamente bien triste y es una irresponsabilidad muchos estaban señalando que la responsabilidad mayor era del conductor del camión otros decían que no pero desde mi punto de vista también los familiares tienen cierto grado de responsabilidad sobre ella un adulto mayor ya ya es merecedor del cuidado de sus familiares según testigos el conductor del pesado vehículo intentó esquivar a la señora y evitar la tragedia pero le fue imposible de forma inmediata terrible terrible mis estimados y buenos amigos todo esto que ha pasado como ustedes pudieron ahí escuchar algunos testigos pues indican que el conductor del furgón hizo todo lo posible por evitar el triste hecho pero es lamentable no solamente la responsabilidad debe recaer en el conductor y la familia de esa señora también ellos deben de ser responsabilizados no sé en qué grado porque ya eso le correspondería a un juez determinar el grado de responsabilidad que tiene un familiar en el cuidado de un adulto mayor no, no puede ser así es el caso también de caso que ocurrió hace algunos años creo que fue en Honduras si no me equivoco donde sobresalió una información de que un niño de que un niño de unos 4 o 5 años de edad había salido de su casa había andado jugando y que tuvo un accidente y también ese accidente pues este terminó en la fatalidad todos los medios señalaron que la responsable era la señora madre pero es que no un niño un niño está al cuidado de dos personas madre y el padre todos señalaban a la madre y nadie mencionaba al padre el padre libre de todo mal bueno estimados amigos pero volviendo al caso de esta señora son 66 años 66 años mis estimados y buenos amigos yo realmente pues le doy gracias a Dios que estoy bastante todavía bastante cuerdo no se me olvidan las cosas pero ya algunas personas ya no pueden manejar se les olvidan a veces van cruzando la calle muy imprudentemente pensando que van en una acera o pensando que no viene nada increíble bueno vamos a ver que va a pasar esperemos pues que esto esto llegue a las demás familias nicaragüenses y que se pongan la mano en el corazón para que así cuiden a sus adultos mayores a sus abuelitos a sus abuelitas increíble amigos bueno hasta aquí llegamos con este triste triste video pues tenía que traerlo pues para en cierta manera tratar de poner un granito de arena para que nuestras familias hagan conciencia acerca del cuidado que se merecen los adultos mayores si te gustó este contenido pues regálame un gran me gusta suscríbete activa la campanita de notificaciones para que cuando publiquemos algo te llegue un aviso comparte este video con más personas para que así este humilde canal pueda ser visto y pueda ir creciendo poquito poquito a poco pongámonos en las manos de nuestro señor y salvador jesucristo nos vemos en el próximo video